Buenos días con el profesor Julio Chucky, para comenzar, después de ya estar varias horas ya en el país, de regreso en su hogar, en Cuenca, ¿cuál es el balance de esa participación exitosa, súper exitosa en el mundial de marcha allá en Oman? La verdad es muy positivo desde cualquier punto de vista, sin duda ha sido una participación sin precedentes, la marcha ya venía haciendo muy buenos papeles en los eventos anteriores, concretamente en el último campeonato del mundo de marcha en Taikán, donde se obtuvo un vicecampeonato mundial por equipos en los 50 kilómetros marcha mujeres, de igual manera en los varones un bronce, pero en esta ocasión yo creo que se cerró con broche de oro, tomando en consideración que fueron tres los campeonatos, realmente un individual y dos colectivos, realmente eso no había sucedido en toda la historia del atletismo, en toda la historia de la marcha atlética de nuestro país, si bien es cierto por todos desconocido que nuestro campeón Jefferson Pérez, pues obtuvo varios de estos campeonatos, pero obviamente individual, en esta ocasión en cambio fue el individual y más dos campeonatos en equipo, entonces creo que ahí está la diferencia. Profesor Chucky, ¿en qué se sustenta sobre todo este éxito, estos resultados históricos que se obtuvo allá en Oman? Bueno, en la programación, en la planificación, en el apoyo y la confianza de las autoridades, porque como le manifestaba en una de nuestras conversaciones, nosotros planteamos una idea un tanto descabellada, el hecho de subir a Glenda de 20 kilómetros a los 35, entonces eso pues confiaron en nosotros para darnos el visto bueno realmente, o sea, sabían que lo que estábamos nosotros proponiendo pues era realmente con un sustento, ¿no es cierto? Ya en su momento incluso, pues años atrás lo hicimos ya algo parecido con subiendo de distancia a sí mismo a la deportista Joan Ordóñez, que tradicionalmente igual venía haciendo los 20 kilómetros, pero así mismo con la sugerencia nuestra, ella se pasó de distancia a los 50 kilómetros y tampoco nos fue mal, porque se obtuvo ese vicecampeonato allá en Taicán, como le manifestaba, de igual manera Joana fue campeona Panamericana en los Juegos Panamericanos de Lima, en la prueba de 50 kilómetros marcha, entonces la verdad no nos hemos equivocado y qué bueno que las cosas se estén dando, y justamente como le he manifestado en varias ocasiones, es pensando en el país y obviamente pensando en los deportistas también, para donde que puedan desenvolverse de la mejor manera. Profesor, Ecuador está este rato prácticamente como una de las potencias mundiales de la marcha, a la marcha se refiere, ¿en qué se ha basado llegar hasta acá arriba? ¿Y hay la suficiente base, soporte para sostenerse arriba? Desde luego que sí, hay un trabajo de años, en los que han transitado muchísimos actores, entrenadores, dirigentes y desde luego los deportistas. Y como usted bien lo manifiesta, pues hoy por hoy la marcha atlética ecuatoriana pues es respetada, es considerada, es conocida a nivel mundial, entonces eso es para todos evidente. Ahora, obviamente que hay que seguir trabajando, hay que continuar con el trabajo en las bases, si bien es cierto, la marcha usted ve ya tiene varios polos de desarrollo, ese es otro de los aspectos fundamentales, es decir, ya no está concentrado en una o dos provincias, como obviamente así lo fue durante un gran tiempo. Ahora tenemos deportistas en Imbabura, deportistas en Pichincha, deportistas en Loja, en Azuay, que están representando al país, entonces pues eso es meritorio, eso es uno de los aspectos también que han tributado para que la marcha ecuatoriana se vaya potenciando y se vaya consolidando. Siempre hemos tenido muy buenos resultados de la marcha, pero quizás han sido individuales, no es cierto, en esta ocasión pues ya el hecho de que en este campeonato del mundo pues se han obtenido tres títulos, habla a las claras de que ya estamos consolidados. Entonces ahora obviamente la tarea será seguir por esa senda y sobre todo buscar nuevas figuras en las categorías inferiores. ¿Hacia dónde está dirigida la mira de aquí, de nuestros campeones, de nuestros marchistas? Y sobre todo cuando ya vaya a eventos internacionales, ¿cuál va a ser la estrategia ahora? ¿Habrá que cambiar de estrategia sobre todo considerando que todos van a poner la mira hacia los ecuatorianos? Desde luego que sí, el deportivo ha manifestado en varias ocasiones pues la particularidad es que no hay descanso realmente, este es un proceso continuo, permanente, obviamente con sus respectivas ondulaciones de las cargas, los procesos y los periodos de recuperación, obviamente, pero en realidad no es que los deportistas llegaron y están de vacaciones o están descansando cómodamente en su casa, no, para nada, ellos están trabajando, en el caso de Glenda por ejemplo, el día de hoy tenía una hora y media de ciclismo, imagínense usted y me preguntarán ¿qué tiene que hacer Glenda? No, pues simplemente seguir con el entrenamiento, ella está en la ciclovía ahora justamente pedaleando alrededor de una hora y media y de igual manera Paula Pérez, usted no les ve aquí físicamente en la pista, pero ellas están trabajando, el día de mañana estoy viajando con las chicas a Ambato a esto del reconocimiento de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, pero sin embargo a primera hora vamos a ir haciendo nuestro entrenamiento y a las 8 de la mañana, después de haber cumplido con el mismo, estaremos viajando vía terrestre pues a la ciudad de Ambato. Ha sido designado como el mejor entrenador 2021 de la Federación Ecuatoriana de Atletismo y también del Círculo de Periodistas Deportivos de la SUAE, ¿qué significa para usted esas nominaciones, esas designaciones? Realmente muy, muy, muy complacido, muy contento, tranquilo desde luego, pero realmente sí me ha motivado, me ha llegado a lo más profundo de mi ser, el hecho de que en primera instancia la Federación Ecuatoriana de Atletismo y ahora los amigos del Círculo de Periodistas de la SUAE pues hayan tenido esa referencia conmigo, hayan tenido esa gentileza de haber reconocido el trabajo de Julio Chucky, que no empezó ayer, que no empezó en el 2021, que empezó 30 años atrás cuando yo fui atleta, cuando fui deportista y cuando incursioné, cuando fui a las aulas.